¿Qué necesitamos para hacer venas? Primero, agua de grifo o agua del mar, pero está lejos entonces, agua de grifo Se echa agua en cualquier recipiente que resista al agua que sea un vaso sencillo una pecera, normal o un pimiento natural, por ejemplo podría ser una sandía una calabaza para Halloween Vamos a dar un toque decorativo con un poco de colorante eso es solo decoración no hace falta ponerle nada pero si queremos echamos un poco de colorante en este caso es colorante alimenticio pero cualquier cosa que tiene el agua funciona una pintura, una tinta o un vino tinto malo, por ejemplo Ahora el combustible aceite vegetal en este caso aceite de semillas pero aceite de girasol, aceite de oliva cualquier aceite vegetal que tenemos en casa funciona también echamos solo un dedo, no hace falta más ahora nos faltará una mecha que vamos a hacer con papel absorbente papel higiénico, por ejemplo papel de cocina, un kleenex también funciona con las servietas de los bares que ponen gracias por su visita de este papel cortamos un trozo pequeño lo aceptamos entre los dedos para fabricar una mecha finita de un centímetro más o menos así tecnología alemana ya está ahora nuestras mechas las colocamos en la ecovela lo que vendemos nosotros es la ecovela para la base un soporte en el centro del cual hay un orificio para producir nuestra mecha y tres canales que dejarán pasar el aceite para alimentar más el combustible lo que vamos a hacer es colocar así se coloca así y ya está la dejamos caer bien recto en el recipiente esperando que el aceite impregue bien la mecha voy a subir un poco más el aceite y eso es tenemos una vela con agua, aceite y papel